A veces te pregunto ¿Por qué yo? Y solo me respondes ¿Por qué quiero? Es un misterio grande Que nos llames Así tal como somos A tu encuentro Entonces redescubro una verdad Mi vida, nuestra vida es tu tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor Esto que somos ¿Qué te dare? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo Te ofreceremos Te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Eso te doy Esto que soy Esto es lo que te doy Esto que somos Es lo que te damos Tú no desprecias Nuestra vida Humilde Se trata de poner Todo en tus manos Aquí van mis trabajos Y mi fe Mis mates Mis bajones Y mis sueños Y todas las personas Que me diste Desde mi corazón Te las ofrezco ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo Es tu regalo Te ofreceremos Te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Vi tanta gente Un domingo De sol Me conmovió El latir De tantas vidas Y adiviné Tu abrazo Gigantesco Y sé que Sus historias Recibidas Por eso Tu altar Luce Vino Y pan Son signo Y homenaje De la vida Misterio De ofrecerte Recibirnos Humanidad Que Cristo Que Cristo Diviniza ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo Es tu regalo Te ofreceremos Te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Esto que soy Eso te doy Te ofreceremos De ofreceremos Te ofrecemos ¿Qué te daré? ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!